Bueno, Carla se burla de esta Brigitte, ya que Brigitte le dice, oye, ¿te has dado cuenta que todas las cajitas de los regalos para nosotros es igual? ¿La producción no tendrá algo que ver? Bueno, Carla se empezaría y le dice que obvio, la producción es la que le da los regalos, porque en su caso su hermana no tendría el tiempo para darle un detalle como ese. Menciona que la producción solamente les da a escoger en qué quieren hacer las impresiones y qué fotografía quieren imprimir. Así que bueno, esta Carla hace la voz de esta Shani y se empieza a burlar de lo que es Brigitte y menciona que Brigitte debería de haber ido a Hardware, porque la verdad sí, la verdad es muy inteligente y todos empiezan a rir. Además menciona a Mario que su caja no era circular, era cuadrada y sí, está consciente que la producción tiene algo que ver con los regalos que le mandan a ellos. Obviamente es patrocinado por ellos y no por los familiares realmente. Luego menciona lo que es esta Karime que le gustaría que le llevaran a Norris. Sí, quiere que le lleven ahora a ella a Norris para que pase tiempo con él. Recuerden que hace mucho tiempo mencionaba a Karime que ella no tiene hijos, no tiene esposo y solamente tiene a Norris y a sus papás. Así que si alguien le quiere llevar a alguien, sería a Norris o a sus papás, a los dos juntos. O a alguno de sus amigos como Yawi. Bueno, vamos a ver qué sorpresa le llevarán a lo que es esta Karime, porque recuerden que ya solamente falta que le lleven una sorpresa a esta Karime y a Brigitte. No sabemos si a este Agustín le van a llevar algo, pero al menos Agustín ya tuvo la videollamada con su papá. Así que solamente falta a Brigitte y Karime por tener una sorpresa, me imagino que ellas la tendrán la próxima semana, que es la gran final. Luego menciona lo que es Brigitte, que ojalá no lleven a Norris porque ella es alérgica. Sí, a los gatos. Y bueno, se molesta Karime y menciona que no, que Norris no da alergia. Y que no estén de payasos. Bueno, vamos a ver qué sucede con las siguientes sorpresas de los famosos. No olviden suscribirse y dejar su like.